El otro es negro profesor? Positivo Si el negro es positivo este que es? Negativo Si el negro es positivo este que es? Negativo Entonces quiere decir que el negativo sale deca del boton Sale señal negativo Osea el positivo esta fijo Y el negativo viene solamente con las bases Pero si yo lo invierto No hay problema No hay poesidrision Si acá viene el positivo y el negativo No hay poesidrision Acá es una bobina El plaxon es una bobina por eso no hablaba en su moto Si llaman la moto ya cambian el plaxon Ah ahi se me logran Claro ahi se me logran Se logran para poner lujos? No este es de la lujo Ah Como no hay Hay que cintarlo ahí? Para que no perfeifique el sistema Si Y digas de paso que estaba quemado ese? Con ese impío por ahí Limpio trabajando con cintillo Todo bien bacano Acá viene uno que no hagan puesto Ah es que es este verde Ah es verde? Si Que esto hay? Si Que esto hay? Que eso hay? Qué eso hay? Que eso hay? ¿Para aquí? ¿Para acá? Listo Quedo Chico 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 ¿Cómo es que lleva máscara? La máscara ya no trata. Cuidado bien bonito. No es su llave, no es su llave. Qué rico olor, qué rica fragancia.